De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por dos cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Un babo se piensa que es genial Pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar Y en el banco no tiene na' So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni detectar, es siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni detectar, es siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío No deja tus juguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no No, tú no puedes estar conmigo, no No, ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni detectar, es siempre atrás de mí Que te sacrecido, cree que yo quiero un bobo Una cena conmigo, la cuenta de codo Las mejores parecas van codo con codo No da la talla, eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo explota Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo, a mí me llamaría loca Y hay otro que me toca ¿De dónde saco mi teléfono? Mana me interrogo y me presiono Te juro he intentado todos los métodos Que eres bobo, no es un secreto Mi nombre completo No, no, no quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni detectar, y siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz ¿Por qué no para de llamarme? Ni detectar, y siempre atrás de mí Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos en gatozado Llegué soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby, nobody fuck with me Te enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por lado y ni te vi Yeah, yeah, mmm, ah, sabes que de todas soy la madura Bueno por fuera, por dentro oscura Independiente, yo tan fría y tú tan caliente No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni detectar, y siempre atrás de mí No quiero un bobo No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni detectar, y siempre atrás de mí Atrás de mí Ni de eso No puede ganar Ni de eso Ni de eso Sí No 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 Perdón, me acogí otra opción Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú De la moral oye un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti Por como tú